La Concejalía de Cultura ha organizado el evento La Monarquía Católica, Poder, Cultura y Religión durante el Renacimiento en Coim, que se celebrará el 10 de noviembre en el convento para conmemorar la fecha de la misiva por la que Isabel la Católica mandó construir la Iglesia de San Juan en 1489. En las jornadas se tratarán diversos aspectos del Renacimiento en Coim, como la influencia del repartimiento en la vida social del municipio o la configuración de la villa y su desarrollo hasta la actualidad, con las referencias que existen hoy en día de aquella época. También habrá manifestaciones artísticas de diferentes disciplinas, como la música y la interpretación. Acompañarán en el acto la Coral San Juan, junto con otra agrupación haciendo música del Renacimiento y habrá también lectura dramatizada de la época. La Oficina Municipal de Turismo de Coim, ubicada en el edificio del antiguo ayuntamiento, tiene a partir de ahora un nuevo horario de apertura. El Centro de Información Turística mantendrá el horario matinal de 9 y media a 1 y media y adelantará el de la tarde de 4 a 6 y media, ambos de martes a viernes. Además de los sábados, de 10 a 1 y media. El Convento de Santa María acogerá los días 24 y 25 de noviembre las novenas jornadas educo-preventivas que este año versarán sobre la educación afectivo-sexual. La programación estará integrada por una conferencia de apertura, los talleres para niños, jóvenes y adultos, abuelos y docentes y las conclusiones finales. Los interesados en participar ya pueden hacer su inscripción en la Concejalía de Juventud. Gracias. 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 Gracias.